¡Mío, mío, mío! ¡Qué extraño regresar a la finca! Aún después de tantos años, siento que es mi casa. Mis extraños y nuevos amigos han sufrido la primera derrota. Eso en sí es malo, pero también perdieron la oportunidad de saber algo de su consejero. Y sé que eso les duele más que nada. Cada uno resuelve su confusión a su manera. Donatello ha encontrado a un alma gemela. No, yo vi la serie desde el primer capítulo. El profesor y Marianne se casaron después. No, no, Casey, no seas tonto. Gilligan era su consentido. Estarían casados y tendrían seis hijos. Gilligan era un idiota, asno. Tú eres el asno, visco de segunda. Bobo inútil. ¡Cara de... ¡De liga! Vamos a ver si funciona el trasplante. De mente. Está bien. ¿En cuál vamos? En la... ¡E! De acuerdo. Escarabajo. Estoy listo, fuselaje oxidado. ¿Funciona? Mientras tanto, Leonardo ha estado velando día y noche a Rafael. ¡E! 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 Estará bien Y también tenemos a Casey Jones Un niño de primaria en cuerpo de hombre Sería muy simpático si no fuera por su cabeza dura ¡Donatello! Salió con los otros Está haciendo ejercicios O algo así ¿Quieres ayuda? No sé Yo te ayudo, yo sé hacer de todo Está bien Vamos Tú dirás, linda Linda ¿Primo? Dulzura ¡Ah! ¡Princesa! ¿Quieres darme una pista? ¡Dámela! ¿Sabes qué? Tranquilo Yo puedo hacerlo sola Bien, como quieras Pero ya no vengas a pedirme que te ayude ¿De acuerdo? No te pediría ayuda si fueras el último ente en la paz del planeta ¿Me quiere? ¿Me quiere? Oye Rafael ¿Estás despierto? Oye ¿Qué se tiene que hacer para comer en este lugar? ¡Oigan! ¡Muchachos! ¡Ya despertó y quiere comer! ¡Traigan comida! Vas a estar muy bien Vas a estar muy bien Te lo aseguro Vas a estar bien Sí, ya lo sé, Leonardo Tranquilo, tranquilo Oye, Rafael Lo que te dije antes Acerca de que no te necesitaba y todo eso ¡Leonardo! ¡Calla! Sabía que lo entenderías Están como para una fotografía ¡Suscríbete!